Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juliana, mi nombre es Susy Pau, y hoy estamos presentando su libro, el pequeño libro de la creatividad ahora hecho en español, así que para todos los lectores que quieran leerlo, la verdad, motívense porque es muy, muy bonito para poder alcanzar diferentes potenciales creativos y bueno, anímense a leerlo porque la verdad que es muy, muy, muy bonito.